Agustín Dib. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Dani. Muy bien, contento de estar acá con ustedes. Muy contento de estar acá con ustedes. Totalmente. Amigo, compañero, hermano, también. Bueno, y bueno, les cuento a la audiencia que Agustín Dib es profesor de árabe, un traductor de poesía árabe, un profesor de poesía árabe, y está en el Club de Cultura Árabe y en FIDAM, dos organizaciones que se encargan de difundir la cultura árabe en distintos aspectos. Bueno, primero quisiera que nos contaras actividades recientes y próximas de ambas instituciones. Bueno, con actividades recientes tenemos mucho con FIDAM y con el Club de la Cultura, ya que desde principio de año venimos llevando esta campaña de viernes en solidaridad con Palestina. Le iniciamos el viernes 5 de enero, la agarró el Club de la Cultura Árabe, y enseguida la agarraron los compañeros de FIDAM. FIDAM es una organización política, cultural, académica, que busca lo que es la solidaridad desde Argentina con Palestina. El Club de la Cultura Árabe es un espacio para fomentar las relaciones de hermandad entre países de hispanohablantes y los países árabes. Y bueno, han confluido estas organizaciones, entonces venimos haciendo, veníamos la primera etapa haciendo todos los viernes, y ahora, este último tiempo, venimos haciendo dos acciones al mes. Hace poco fomentamos lo que es interpelar a la Conmebol para que cancele el convenio que han hecho con la entidad sionista. Con la entidad sionista un convenio, la verdad, que para venir a lavarle los crímenes de apartheid a Israel. Israel utiliza el deporte como justamente, como eso, como un trapo de piso para limpiar su rostro criminal, para maquillarse, y no podemos permitir que utilicen a nuestra bandera, ni la de Argentina, ni la de ningún país de alrededor, para tapar un genocidio. Entonces, esa fue la última actividad que tuvimos en ese sentido. Ahora estamos, bueno, estamos viendo de organizar distintos eventos en cara a lo que se viene en octubre. Estamos encarando también, si Dios quiere, en noviembre, que viene la tan ansiada y esperada Escuela de Formación Política, de FIDAI, que es algo que ya hemos hecho tres ediciones, empezamos el 2018, si Dios quiere, Dios mediante, va a ser en noviembre, cuatro encuentros presenciales, que no son simples conferencias, es una escuela de formación política. Una va encadenada con otra, son muchos temas a ver, muchas conferencias son en cuatro días, son jornadas largas, entre tres y cuatro horas, con recreos de por medio, obviamente, con entre tres y cinco conferencias en cada una de ellas, son espacios de formación intensiva. Son para gente con ganas de hacer cosas, con ganas de expresar su solidaridad, no solo de aprender, sino de activar y que necesite conocimientos profundos. Eso es algo muy importante, que el año pasado no lo pudimos hacer, y este año lo tenemos ahí en el tintero. Por eso por parte de FIDAI, por parte de... Hace un discurso de formación política, sin que me detalle todo el programa, pero más o menos, en forma orientativa, cuatro o cinco temas que se tratarían ahí. Mirá, tiene cuatro ejes temáticos, el primero, la primera jornada se llama Palestina Actual, donde vamos a ir viendo, va a haber distintas partes, donde vamos a ver lo de los refugiados, la cuestión de, bueno, las personas de Palestina Histórica, lo que algunos llaman Israel, ¿no? Los que viven en Cisjordania y Jerusalén Oriental, y otra parte en Gaza. Vamos a vivirlo en cuatro bloques, y vamos a hablar de cada... Perdón, en cinco, de cada una de esas situaciones. La segunda conferencia se llama... Es del sionismo, es sobre el sionismo. Bueno, va a ser cuestiones explicativas del sionismo, lo que es el antisionismo, el sionismo y su influencia en el mundo de la geopolítica, y el sionismo en Argentina. Esa es la segunda conferencia, la segunda jornada. La tercera es ya no el sionismo en sí, sino el imperialismo sionista en Palestina, y cómo se dio todo el proceso de colonización. Vamos a ver todo lo que es la colonización en Palestina desde un punto de vista histórico, en una conferencia, en otra desde los derechos humanos, en otra desde la ilegitimidad de la misma, pero en distintos... va a haber distintas conferencias que van a abordar lo que fue el proceso de ocupación de Palestina, ocupación y colonización de Palestina. Y la cuarta, las resistencias palestinas, donde vamos a abordar... va a haber varias conferencias, tres o cuatro conferencias, donde se va a abordar la resistencia de distintos lados. Enfoques históricos, resistencia civil, resistencia de las mujeres, resistencia cultural, va a haber... La verdad que... Estás proyectando, jornada de tres y cuatro horas, seguro nos queden cortas igual, porque hay tanto para decir, hay tanta historia, y hay tanto conocimiento, que, bueno, esos van a ser los ejes temáticos de esta escuela de formación. Bien. Te quería preguntar, ¿se a ti han establecido el lugar donde lo harían? Es en Capital Federal y va a ser transmitida... Todavía tenemos que cerrarlo, lo vamos a cerrar todavía, lo tenemos que cerrar. De todas maneras, no lo vamos a publicar solamente para los inscriptos. Es con inscripción previa, siempre que hacemos esta escuela de formación, no es que se anota cualquiera, hacemos que se anote la gente y escribe una carta de intenciones de por qué lo quiero hacer, porque no es conferencias como las que hacemos siempre. Siempre hacemos conferencias a todo el público, pero estas conferencias es poner herramientas en manos de las personas. Apunta exclusivamente a personas que lo quieran poner en práctica. Es mucho recurso de nuestra parte y queremos asegurarnos, como siempre lo hemos hecho en este tipo de conferencias con la escuela de formación política, de que sea volcada a la acción. No solamente a absorber información, sino, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y con cupos de mitad. Yo creo que le sirve incluso a la gente que no tiene mayor idea y no está activando una cuestión palestina, porque hay muchos elementos comunes. Los que intervienen en Palestina o han intervenido son básicamente tres países. Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos y obviamente el sionismo, que conformó el Estado de Israel. Y esos a esos tres países lo conocemos muchos otros países del mundo. Totalmente. Lo que busca esta escuela es formar formadores. Está apuntada a gente que quiera formar. O sea, formar formadores. Ese es el objetivo específico de esta escuela, por eso ponemos cupos limitados para poder prestarle la atención necesaria a cada persona. Está apuntada no a la cantidad, como solemos hacer actividades, sino está apunta a la calidad. Bien, me parecen muy bien y hacen mucha falta en los cursos de formación política, hechos de una manera numerosa y no demasiado repetitiva ni escolástica, sino adaptada a los nuevos tiempos, pero donde se discutan cuestiones ideológicas, porque últimamente caen en la Argentina hay ciertas palabras que se mencionan muy poco, como imperialismo, como revolución, como colonia, como independencia y dependencia, y bueno, está bueno que se vuelvan a pronunciar y que se vuelvan a decir y se vuelvan a fijar. Sí, porque en el último tiempo había quedado como la palabra imperialismo, y antiimperialista había quedado como una palabra desde mi, de cómo lo había visto, ¿no? como que pareciera algo de cancha, de tribuna, ¿no? Como si el imperialismo, y ahora se está viendo en Palestina, se está viendo en varios lugares, en Sudán, en la República Democrática del Congo, se está viendo lo que es que te arruina la vida, o sea, te bombardean, te destruyen la escuela, te arruinan la vida, te roban en una fracción de segundo apretando un botón todo por lo que vos luchaste, vos luchaste para, trabajaste para criar a tu familia, apretaron un botón y la encontraste despedazada, entonces, no es una cuestión retórica, simplemente, ¿no? Y es importante eso, que se den cuenta de lo que es, ¿no? El imperialismo y el daño que hace, como es un enemigo de la vida. Sí, sí, y que está bien identificar a sus capataces o a manuense, pero está bien identificar al verdadero dueño y al verdadero organizador del caos, la destrucción en la actualidad, ¿no? Totalmente, totalmente, así que estos son con distintos tipos de herramientas abordadas de distintos puntos de vista, no es solo histórico, no es una escuela de formación académica, es una escuela de formación política, con herramientas para que las personas puedan actuar en solidaridad con Palestina. Bueno, lo felicito y en la medida de lo posible, con el cuidado suficiente, ¿no? diciéndolo a cualquiera, voy a tratar de propagandizar con gente que participa en la cultura. Muchísimas gracias. Por otro lado, quisiera contarte que queda algo de tiempo, lo que se viene con la cultura árabe, porque hemos largado, estamos, ya largamos la inscripción de un curso en el que he trabajado mucho, que se llama Un vieja palestina a través de sus canciones. Son cinco clases virtuales de dos horas cada una de ellas, se pueden ver por Zoom, o se pueden ver grabadas, donde vamos a abordar todo lo que es la identidad palestina, la cultura, la cuestión, cosas esenciales, ¿no? De la cuestión palestina, la cultura, su identidad, su causa, a través de las canciones, con las canciones como excusa. Siempre vamos a trabajar sobre ese eje, entonces vamos a ver, como decía, estos temas explicativos, pero vamos a ver canciones como la que pasaban recién antes de que yo ingrese, Damme y Falastín, una de las canciones que están, van a estar con las traducciones, les vamos a dar fonética, porque también queremos que las puedan aprender a cantar, aunque sean los estribillos, ¿no? Aunque sean los estribillos, la van a cantar a cualquier persona. Sí, Santi. Bueno, ¿cómo? Explicanos un poquito más eso, ¿cómo sería el curso, si se lo tienen armado? Mirá, el curso, como decía, consta de cinco clases, van a ser los días jueves, 21 a 30 horas, de 21 a 30, a 23, 30 horas de Argentina, ya hay anotadas aproximadamente 20 personas, tenemos gente de Chile, Argentina, Brasil, incluso de Brasil, bueno, Colombia, México, Estados Unidos, pero es gente argentina en Estados Unidos, España, incluso de Bélgica, ¿qué te fue de dónde era? Colombiano de Bélgica, ¿no? O sea, tenemos gente de diversos lados, tres días que salió la inscripción. Bien. El curso tiene un costo, tiene un costo de 20.000 pesos argentinos por todo el curso, va a estar a 25.000, pero está en promoción ahora, a 20.000 por todo el curso, y va a recibir un apoyo por WhatsApp también, porque bueno, ahí vamos a ver las canciones, pero después para poder practicar, para que la gente la pueda practicar, va a haber un apoyo ahí por WhatsApp, para que bueno, la gente la pueda practicar y aprender, es uno de los objetivos, ¿no? Que la gente la pueda cantar, palestinizar a toda la gente, que ya tiene el corazón palestino, bueno, facilitarles más las cosas. ¿Eso cuándo empezaría? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaría? Perdón, el 26 de septiembre, la primera clase es el 9-26 de septiembre. ¿Y el otro curso cuándo empezaría? El otro curso va a ser en noviembre, todavía queda por definir, lo más probable es que sea el primer sábado de noviembre, el sábado 2 de noviembre, si no me equivoco, todavía queda por definir. Pero lo más probable es que sea este sábado. El sábado de noviembre, sí, el día de noviembre. Bueno, te cuento y le cuento a la audiencia que estamos organizando con la gente del hogar árabe argentino de Berizzo, con gente de ascendencia árabe de Berizzo La Plata y Ensenada, este programa, yo, un primer encuentro cultural árabe-argentino, argentino de Árabe, porque según quien lo diga, le altera el orden, y que, bueno, se va a hacer en Berizzo, que Berizzo es la capital del inmigrante, así como también le llaman la capital del peronismo, es capital de varias cosas. Y hay un barrio árabe en Berizzo. Y, bueno, La Plata también es bastante, es descendiente de Árabe. Y, bueno, la idea es hacer un, algo de todos los aspectos de la cultura. Es importante la autonomía, la danza y la música, y son irreemplazables, tiene que estar. Pero también que esté la poesía, el teatro, el cine, la historia. Y, bueno, eso queremos hacer esta vez, y va a ser el primer encuentro. Y, bueno, por supuesto que estás invitado a vos, a mi, y toda la gente del Club de Cultura Árabe. Muchísimas gracias. Sí, ya tenemos agendado con el Club de la Cultura Árabe, tenemos agendado la participación, veremos si me puedo hacer presente yo u otras personas, otras personas seguro, y si yo puedo, el tema es que ahora estoy en Córdoba, se me complica, pero el Club de la Cultura Árabe ya está honrado de haber sido invitado a este gran encuentro. Porque es el viernes 8 y el sábado 9, hubo un error porque, con los números, pero es el segundo viernes y el segundo sábado de 9. Espectacular. Felicitaciones por la iniciativa y muchas gracias por, por hacernos parte. Sí, por supuesto, sí, y yo lo que quiero es que toda la cultura árabe me gusta y me interesa discutirla y soy descendiente de Sirios. Pero bueno, también Palestina está en mi corazón, obviamente, por eso hago este programa y hacemos con Daniel, para ser preciso. Y bueno, quiero que dentro de lo árabe y en lo palestino estén presentes. bueno, te agradezco muchísimo la presencia en el día de hoy, te volvamos a invitar, como siempre, la próxima vez recitarás como muy bien lo haces. Bueno, hoy te ocupé el espacio poético porque leí unos poemas del primer concurso de poesía argentino y palestina que se hizo en 2016 que tenía poemas muy lindos. Yo lo tenía en el libro hace años pero ahora lo releí y bueno, me pareció interesante difundirlo. Bueno, te mando un gran abrazo. Un abrazo enorme para vos, para Dani y para todos los que hacen el programa. Muchísimas gracias. Gracias.